Hola amigos y amigas de ESO, la Xiaomi Band 7 Pro ya es una realidad, ha sido presentada al menos en China y ha venido con dos grandes sorpresas, al menos para mí, la primera de ellas, el tamaño de la pantalla me esperaba que una pulsera inteligente no fuera más allá de las 1,47 pulgadas con ese formato rectangular que Xiaomi ya nos avanzó en el primer póster que conocimos de la presentación de este nuevo dispositivo pero es que ha crecido, ha crecido hasta las 1,64 pulgadas que sinceramente no me esperaba porque es el tamaño de pantalla que traía un reloj como este Huawei Watch Fit de primera generación de hecho ahora te contaré como la resolución y todo es igual a la pantalla que traía este dispositivo pero aparte de esto, la segunda gran sorpresa y para mí la mejor de todas es que el precio en conversión de yuanes a euros no sobrepasa, por menos en la oferta de lanzamiento, de los 55 euros y de hecho en cuanto pase esa oferta de lanzamiento se queda como en unos 58 euros, 58 dólares ya que ahora mismo las monedas digamos están muy parejas, el euro y el dólar por lo tanto una pulsera con mayor pantalla, un panel AMOLED con unas características, unas funciones bastante interesantes que te voy a contar ahora, con un diseño bastante bonito y lo más importante con GPS, con asistente virtual también y además NFC, muy muy buenas impresiones, te voy a contar todas las especificaciones de este dispositivo, comenzamos y bien comenzamos pero antes déjame decirte que si te gusta la tecnología y la innovación te va a encantar Áptico es el podcast que semana a semana presento junto a Dani Vega en él hablamos sobre las principales noticias de actualidad tecnológica y también de innovación y es eso, si te gustan estos temas estoy seguro que todas las semanas te vas a enganchar está en las principales plataformas de podcast, intento dejarte en la descripción un link para que puedas acceder a él directamente te lo dejaré por ejemplo de Spotify, pero bueno, puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita échale una huida porque estoy seguro que te va a gustar mira, esta que ves aquí es la Xiaomi Band 7, un dispositivo que crecía respecto a la anterior generación hasta las 1,62 pulgadas, pero la cosa es que tenía este formato de pantalla más típico que no dejaba de, o sea, no perdía la identidad de la Xiaomi Mi Band esto es justo lo que no le ha sucedido a la Xiaomi Band 7 Pro que por contra trae cositas tan interesantes como el GPS además con compatibilidad con varios sistemas de GPS, ahora vamos a hablar de esto pero desde luego ahí la estás viendo, esto no es a lo que nos tenía acostumbrado en cuanto a diseño Xiaomi, Xiaomi ya hizo público el primer cartel con este formato de pantalla rectangular que empezó a probar en la Redmi Smartband Pro que es un formato que a su vez ya había explorado Huawei tanto con la Honor Band 6, con la Huawei Band 6 y con la Huawei Band 7 todas ellas con prácticamente la misma pantalla de una con 47 pulgadas AMOLED, etcétera, etcétera y la gran sorpresa, como os decía, en cuanto al diseño que creo que se ve especialmente bien, no tiene ningún botón vamos a interactuar tan solo, digamos, para despertarla o giramos lo que es la muñeca para despertar la pantalla y que se active o directamente también vamos a poder darle doble toque de esa manera vamos a poder entrar en el menú, etcétera, etcétera a mí me encanta cómo se ve en cuanto al diseño pero lo que yo personalmente no esperaba es que trajera la misma pantalla que este Huawei Watch Fit, un dispositivo de hace un año y medio más o menos dos años, podremos decir, casi está a punto de cumplir en otoño de 2022, que personalmente me flipaba y que además tiene una pantalla bastante grande digamos, versus el resto de pulseras inteligentes por lo tanto, volvemos a ese debate y me gustaría que lo aclarases aquí abajo en los comentarios para ti, ¿cuál es realmente la frontera entre una pulsera inteligente y un reloj inteligente? porque desde luego las 1,64 pulgadas AMOLED que ha presentado Xiaomi en esta Xiaomi Band 7 Pro a mí me parecen más un reloj inteligente que una pulsera inteligente el caso fuera de debate es decirte que exactamente es la misma que la Huawei Watch Fit en cuanto a la pantalla empezando por ese tamaño de 1,64 pulgadas como veis con ese formato rectangular pero es que aparte, lo que es la propia pantalla tiene una resolución de 280 x 456 píxeles y 326 ppi es la misma pantalla en cuanto a brillo, en cuanto a todo por lo tanto, te puedo decir que se ve espectacularmente bien y que tampoco hay ningún tipo de problema para verla en el exterior y que te esté dando la luz esta pantalla funciona muy bien aunque esto no lo han aclarado, tengo que decirlo pero en principio tiene también AOD Always On Display por lo tanto, vamos a poder tener la pantalla encendida en todo momento eso sí, con el gasto extra de batería que eso conlleva vamos a hablar ahora también de la batería pero sí os tengo que decir por si acaso estabais dudando que esta pulsera aunque se le ha dado bombo por parte de Xiaomi España, de Xiaomi Global la han presentado en China tan solo y digo que se le ha dado bombo porque de hecho han retransmitido el lanzamiento a través de los canales oficiales de las diferentes regiones esto no es lo normal y de hecho, cuando normalmente Xiaomi presenta una serie de dispositivos que tan solo se van a acabar vendiendo en China pues no hacen esas conexiones por lo tanto, todo parece indicar aunque no se sabe cuándo aunque no se sabe a qué precios oficiales tanto esta Xiaomi Band 7 Pro como por supuesto toda la gama nueva de Xiaomi 12S el Pro, el S normal y el 12 Ultra se van a poner a la venta en las próximas semanas mi apuesta personal es que sea a finales de agosto o principios de septiembre pero que vamos a ver tanto esta Xiaomi Band 7 Pro como el resto de dispositivos la gran mayoría vendiéndose en el mercado global para mí prácticamente no cabe duda esta nueva pulsera de Xiaomi tiene unas medidas de 44,7 milímetros por 28,8 por 11 milímetros y en cuanto al peso tenemos 20,5 gramos eso sí, sin tener la pulsera con la pulsera se nos quedaría más pero bueno, vamos 30 gramos tampoco es mucho mirad, aunque ahora por supuesto vamos a hablar de algunas funciones interesantes de esta Xiaomi Band 7 Pro tenemos que destacar sin ningún tipo de duda que es la primera Xiaomi Band al fin con GPS interno GPS que además tiene compatibilidad con diferentes sistemas lo que lo hace mejor sobre todo a nivel de precisión etcétera nos encontramos por tanto con 5 sistemas diferentes tanto Beidou GPS estadounidense GLONASS Beidou es chino por cierto GLONASS ruso Galileo el sistema europeo y QZSS que si no me equivoco es el japonés este tema de que traiga o no GPS desde luego era también un poquito polémico porque algunos decían oye pues yo prefiero que mantenga un poco la identidad de la Xiaomi Mi Band de lo que es una Xiaomi Mi Band y que no traiga señal GPS porque va a ser más caro va a también consumir más batería no va a ser del todo precisa comparada con la señal GPS que coge directamente nuestro dispositivo móvil y que nos muestra al final toda la información del ritmo al que vamos del tiempo que llevamos del kilometraje que llevamos hecho etcétera es decir esto en la Xiaomi Band 7 a pesar de no tener una señal propia una antena propia GPS la va pillando de nuestro dispositivo móvil con esto desde luego bueno pues quien quiera se lo va a poder comprar y lo bueno que va a tener es que no va a tener que llevar su móvil sí o sí a hacer cualquier entreno a correr a andar para poder tener esa señal GPS hombre a mí me parece que si tú vas a entrenar y normalmente no quieres llevarte el móvil pues ahora tienes una razón de peso para pues decir oye pues lo puedo dejar en casa sin ningún tipo de problema aunque recuerda que esta pulsera a pesar de estas medidas etcétera etcétera no tiene realmente ningún tipo de almacenamiento interno es decir no le vas a poder meter música vas a poder controlar la música pero como en cualquier otra pulsera inteligente a modo casi de un mando a distancia es decir si tú estás reproduciendo en Spotify una canción vas a poder pasarla vas a poder pausarla o subir y bajar volumen pero todo controlado digamos desde tu pulsera pero reproduciéndose en el móvil no vas a poder directamente ni meter música ni escuchar por supuesto Spotify desde la propia pulsera o sea que para música si o si vas a tener que llevar otro dispositivo y hablando un poquito de multimedia me parece interesante destacar que este dispositivo tiene también un micrófono esto seguramente cuando llegue al mercado global lo hará compatible con Alexa porque además también tiene NFC ahora vamos a hablar de esto pero lo hará compatible con Alexa de momento en China es compatible con el sistema propio que viene desarrollando desde hace ya bastantes años Xiaomi que se llama Xiao Ai como os digo esta pulsera aún no ha sido presentada de forma global o no se han conocido las características que traerá de forma global el precio la fecha exacta cuando se pondrá a la venta etcétera pero todo apunta y todo pinta y ya lo vimos con la Xiaomi Band 6 NFC que es eso que saldrá con versión con esa compatibilidad con Alexa no tiene altavoz no tiene altavoz por cierto si os lo estáis preguntando como os decía bueno lo de Alexa ya sabéis que le preguntáis directamente y suele responder digamos de forma escrita lo que es muy importante también que sepáis es que me gusta mucho como ha cambiado lo que es el menú es decir en la Xiaomi Band 7 de hecho que tengo por aquí os la estaba mostrando antes si le damos hacia arriba o hacia abajo vamos a entrar directamente como en el menú veis y tan solo hay una columna de diferentes características bueno pues aquí al tener una pantalla un poquito más ancha y también más grande muy parecido a lo que es la forma del menú del Xiaomi o sea la Redmi Smart Band Pro nos va a venir una lista de dos columnas con los mismos iconos por cierto que trae la Xiaomi Band 7 pero me ha parecido bastante interesante y me gusta mucho más esta interfaz porque nos permite ver de un vistazo mejor lo que es todas las funciones que tiene esta pulsera y además entiendo que seguramente al igual que pasa con el sistema de la Redmi Smart Band Pro te permita desde la watch face principal bajar y llegar a una serie de accesos directos lo cual es una de las cosas que más eche de menos en esta Xiaomi Band 7 y es que nos tenemos que ir o sea ir buscando uno por uno lo que son los ajustes meternos en ajustes brillo por ejemplo para bajar el brillo bueno pues me parece que tiene bastante sentido que le metan a esos accesos directos a modo por ejemplo de la Huawei Band 7 y es que os lo estuve comentando de hecho en ese vídeo de comparación entre la Huawei Band 7 y esta Xiaomi Band 7 os estuve comentando este problema o problema entre comillas también interesante que parece que esta pantalla tiene brillo automático cosa que por supuesto no traía la Xiaomi Band 7 y esto dejádmelo de todas maneras en cuestión porque me lo he encontrado aquí en las listas de especificaciones de la Xiaomi Band de la oficial de la página de Xiaomi en China de hecho pone aquí sensor de aceleración sensor giroscópico sensor óptico y sensor de luz ambiental entiendo que es esto pero bueno hasta que no la pueda probar como os digo dentro de menos de un mes espero poder tenerla por aquí por el canal y os contaré si esto lo tiene o no tiene Bluetooth 5.2 además admite NFC directamente para realizar pagos y para poder entrar en el transporte público esto al menos en China no sabemos si este dispositivo porque como os digo lo ponemos en tela de juicio básicamente porque no ha sido presentado de forma global no sabemos cuáles son las características globales pero en principio me extrañaría mucho que esta Xiaomi Band 7 Pro la llevaran al mercado y teniendo NFC no la hicieran compatible con los pagos a través del sistema de Curve que es algo que ya vimos por ejemplo la Xiaomi Band 6 NFC que tenía tanto ese modo Alexa como ese modo pues de poder pagar no de forma directa con tu banco pero bueno había que descargar una aplicación era muy sencillo no llevaba digamos ningún coste extra lo normal es que lo trajera y pudiéramos al fin pagar bueno al fin no porque como os digo la Xiaomi Band 6 NFC podía traerlo pero bueno esperemos que de nuevo nos encontremos con un dispositivo de Xiaomi de estas características y que se pueda pagar con él cosa que es bastante interesante porque oye otra cosa no pero en esto Xiaomi si que es bastante pionera en el sentido de que dentro de su propia gama de precio no hay ninguna pulsera inteligente que te permita pagar por menos de 60 euros como cuesta la Xiaomi Band 6 NFC que cuesta unos 50 si no recuerdo mal o así bueno pues si esta saliera al mercado incluso por 80 euros a día de hoy no hay ningún dispositivo por 80 euros que te permita hacer esto la batería por cierto es de 235 miliamperios y una de las cosas que os decía que más miedo tenía de que le metieran GPS de que le metieran NFC etc es que se podía ver disminuida bastante lo que es la autonomía la autonomía promedio de una Xiaomi Band 7 pues es unos 10 días en este caso parece que no va a acabar notando mucho el hecho de tener estas cositas extra Xiaomi ha dicho que en torno a unos 10 12 días yo le echaría una semana y poquito más pero como siempre será algo que tendremos que probar directamente cuando la tengamos aquí y hacerle pruebas de resistencia energética porque bueno pues al final a menos de que la tengas en el día a día que la uses para temas de correr GPS estar pillando GPS etc pues no te haces una idea real de a cuántos días llega con un uso habitual el cable de carga por cierto como dato curioso es muy parecido al de la Redmi Smartband Pro tiene esos dos pinchitos bueno que es normal pero te aparecen como en diferentes configuraciones y bueno poquito más sinceramente tiene en China eso sí algunas funciones interesantes como por ejemplo el hecho de poder conectar cámaras inteligentes del ecosistema de Xiaomi o también te viene como una función para a través de la aplicación de Xiaomi de Xiaomi Smart Home vas a poder controlar tanto luces como también tema aspiradora pero bueno esto no ha llegado de momento a nivel global sería un puntazo que llegara a nivel global para cuando se presentara esta también pero yo ahí eso sí que lo dudo mucho al igual que os decía lo más posible es que traiga los pagos y que traiga también Alexa que tenga una compatibilidad con todo el ecosistema de accesorios para casa inteligente de Xiaomi no lo tiene tan desarrollado fuera de China como si dentro por lo tanto lo dudo y bueno pues como te decía yo creo que ya está viene con algunos watch faces digamos propios de lo que es esta pulsera como os digo de nuevo volvemos a ese debate de si esto es una pulsera es un reloj me gustaría de verdad que lo abriéramos ahí abajo en los comentarios y comentáramos y me gustaría mucho que también me dejaras cualquier prueba que quieras que le haga a esta Xiaomi Band 7 Pro que ya te adelanto que por supuesto como todos los gadgets de este tipo más interesantes lo verás por aquí por el canal y espero que más pronto que tarde yo espero que en menos de un mes pueda tenerla por aquí cualquier duda que tengas como siempre cualquier comentario lo dejas aquí abajo en los comentarios te agradecería un montón un buen like para ayudar a que llegue más gente este vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!